que tal amigos de locos por el cara audio bueno en esta ocasión vamos a mostrarles la caja que realizamos de este subwoofer payo del modelo TSW312D4 el cual en un video anterior en nuestro boceto les recomiendo esta caja ventilada y también una sellada aquí realizamos la caja ventilada como podemos ver aquí las medidas de 8 pulgadas en la parte superior 12.5 en la parte que es la parte de abajo tenemos 32 pulgadas en lo que es a lo largo y 15 pulgadas en lo que es en la parte alta entonces ya lo realizamos también le dimos a este diseño para que se adapte a casi todas las cajuelas de los automóviles que hay en el mercado aquí en México y pues bueno aquí también tenemos nuestros dos puertos los cuales son de 4 pulgadas por 13.5 de largo como le habíamos dicho que está entonado a 40 Hz y bueno amigos vamos a dejarlos con algunos demos para que ustedes aprecien el desempeño de esta caja con este subwoofer Pioneer y bueno amigos vamos a dejar el video de la gente y bueno amigos vamos a dejar el video de esta caja con este subwoofer que este subwoofer como este subwoofer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!